hola amigos de youtube y bienvenido a tu canal LugoChannel, tu canal gaming ahorita tengo el sol exactamente aquí que me está pegando en la cara pero hay un calor tremendo como no tienen idea y por ende tengo todo abierto para que ventile el cuarto porque hay un calor horrible bueno ya ha finalizado el capítulo 2 como tal en la dificultad normal después va a aparecer la opción de hard mode el cual ya se encuentra aquí veamos una vez y vamos a ir a por esas batallas vamos a ver si no nos si no nos destruye que es muy posible que nos destruyan pero las risas no faltarán si me destruyen así que vamos a por ello transforma 50 hit, get hit lost, ok tengo que hacer un 50 hit combo y voy a ir con Mayuri ustedes miran por qué no vas con Kotori si Kotori tiene más de 7100 de poder resulta que Mayuri pega mucho más fuerte que mi Kotori actualmente por eso es de que estoy usando la masa ahora me y me sí ya sé que para que no tenemos en los kits se me olvida que con mayoría hacer eso de los hitos mes con aparte que me desconcentra como te errores y ese es el que me está dando está duro ese sol chucha apuches no logré los hits vamos por si tanto hay que cambiar a yusuro si es cierto y solo ya no da ningún buffo le tengo el set de demon king 57 no me deje pegar ok ese sol está duro a esta hora por acá muy bien otros 20 recuerden que estamos en modo hard y como arte dan 20 más de esos vamos al otro tenemos que derrotar a isami y hikata tengo que ser no está tan difícil de que vamos con lo que vamos estamos bien así que vamos a por ello nos preparamos y usurú muchas gracias pero actualmente vamos a cambiarte por yoshino porque ahorita y usurú es una de buffer en todo sentido el set de demon king eso que así es un extrajero pero ya va el otro ya va otro destruido vamos a ver la siguiente me gusta ver esos 20 tengo quiero tener más quiero tener más me dijeron de que se puede conseguir aquí a zan pues vamos a ver si lo podemos conseguir a futuro vamos a ver ok está sencillo está sencillo no hay problema no hay problema vamos a ir por todas con mayuri mayuri sama esto va otra menos destruida Otro 20, que bonito Que bonito Vamos a la otra stage Tenemos aquí, ve Aquí está Tsang Tenemos que derrotar a Tsang Podría ir de una vez, usarlo de veces Ah, está sencillo Y vamos a hacer que derrotar a Tsang Sencillo, sencillo No hay problema No hay problema, mis amigos Lo que estoy presento Es ponerle a Yoshi en el set De Gear Trio Para que tenga más Todavía más poder de las chitillas Es de verdad el poder de mi Mayuri Así de exagerada ¿Saben qué? Voy a hacer ese cambio Voy a guardar el set de Zephyrus que tiene Yoshino Y se lo voy a colocar Le voy a colocar el set de Guild Trio Hola Yoshino Vamos a guardar este set aquí Y vamos a poner aquí un preset nuevo Que sería este Usamos este Nitido Y con eso ya tenemos un poquito más de ataque todavía De lo que ya nos está dando Yoshino Imagínense Esa va a ser brutal Vamos a ver qué tanto cambio podemos encontrar en Mayuri Nuestra Mayuri-sama Tenemos que derrotar a Yui Tenemos que nos peguen menos de seis veces Morir menos Ah, está sencillo Nitido Nitido Vamos a destruirlos Y como ya saben chicos Su like súper poderoso Ayuda bastante en estos directos Por si me quieren ayudar con su like en el video Pues Sí se vio la diferencia Sí, sí se vio la diferencia Ok, está muy buena la diferencia Gracias Mayuri Ok Ok, ok, ok Vamos a la otra batalla Qué buen sol Yo sé que estaba Hubieran visto cómo estaba denugada hace un momento Tenemos que derrotar a Isami Ok No tenemos que morir una vez No hay problema A por todas Con Mayuri Y mientras estamos aquí Díganme ¿Lobraron sacar a Queen? ¿Cómo va con su Queen? ¿Ya la tienen en X? Mata Lo siento Pero Mayuri Es demasiado exagerada Esa Mayuri Ya no me están dando Porque ya conseguí lo del día Así como que Pero veo por acá Está Aquí está San Miren Ya podemos conseguir a San Capítulo 4 Modo Jalara Aquí está San Nitido Bueno saberlo Muy bueno saberlo Tienes que volverán a tratar a Penny Hacer 80 hit combo Uh Ya se dejó Que sí Como me molesta Me molesta Y me saca de aquí Porque es muy difícil Muy difícil En el sentido De que Mayuri Destruye muy rápido Por eso Por eso Mismo Vamos pues También se va a ganar Las gremiales De que no se des Esperan Pero la verdad De que no se desayunen De que no te vas a ganar No te vas a ganar Murieron muy rápido Ok, ok No puede ser eso posible Murieron De la forma más humillante posible Murieron así en dos cuentazos Ay no Eso sí estuvo mal Vamos a hacer el cambio Ya todavía no importa si me pegan o no me pegan Porque todo el mundo ya Ya cumplimos Vamos a matar aquí Ah, caramba ¡Ah! ¡Echo! ¡Ah! ¡A Quítate! ¡I da la forma más admira! ¡Ah! ¡Ah! Vamos a la próxima batalla Tenemos completado Nos tenemos 21 de 30 Oh que rápido Otra vez a Yuvi Eso está sencilla porque no necesitamos Ningún hit Vamos a destruir rápidamente sin ningún inconveniente La destrucción de Mayuri-Sami Muy bien Mayuri Muy bien Así se demuestra tu poder 24 de 30 Tenemos que hacer aquí lo mismo No perder menos de 20% Morir menos de una vez Y que no nos tienen que pegar más de 6 veces O sea que con pocas faleras no puedo rushear otra vez Vamos a rushear esta parte Esto es un poco más de 2 veces Construcción masiva, Mayuri, ¿dónde estás? Mayuri destruyendo, esta otra parte termina, nítido. Y ahora vamos a la última que es Challenge 10, hasta tiene la foto de Queen, derrotar a Queen, hacer 80 Hit Combo, otra vez esa babosa, no me gusta, no me gusta hacer 80 Hit Combo, no me gusta, porque al final de cuentas requiere, por ejemplo Mayuri que destruye tan rápido no puede, tiene que seguir con alguien débil. No me peguen, no me peguen, no me peguen. No lo lo ve. ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Eso me está haciendo la vida cuadritos a mí! ¡Listo! Con esa finalizamos el modo difícil del evento de Data Bullet, y recibimos todos esos premios, miren esos premios, wow. ¡Un montón! ¡Qué bonito! ¡Más diamantes y más diamantes! ¡Ahí estamos! ¡Listo! ¡Tenemos 24 mil, 23 mil 410! ¡No está tan mal! ¡No está nada mal! Con esa finalizamos el Stage Especial de Data Bullet en modo difícil, espero te haya gustado, te hayas entretenido, muchas gracias por haberlo visto, tremendo, sal que me está pegando en la cara. Nos vemos amigos, deja tu like si te gustó el video y no olvides de suscribirte para más contenido de Data Bullet. Adiós amigos. ¡Ahora sí! ¡Tenemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Pues un video para reventudar las otras salas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos! Esto se dice un video para no olvides deетров. ¡Jos queremos que debe ser más matificado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!